Acuario, para todos mis acuarianos felices y contentos, bueno pues te veo mudándote, adiós, adiós, la perla más querida Bueno, pues aquí cantándote porque te mudas o viajas o muévete para que no te estanques Porque acuérdate que guácala la agua podrida y estancada de puchila de perro No, te tienes que mover, te veo en viajes cortos, a lo mejor tu trabajo es cercano a donde tú vives Pero te veo con un negocio o con un trabajo fuera de aquí, te veo con mucho movimiento Y todos mis acuarios que estén con la posibilidad de casarse, ahora sí, entreguen el anillo, suelten el cuerpecillo y rompan el turrón Porque es tu año para crecer, para hacer alianzas con tu familia y moverte Porque si te mueves lograrás lo que quieres, el éxito acuario